Aliyot fiesta de Shavuot primer día. Lectura mediante robot. Shemot 19, 1 al 20, 23. IEZEKIEL 1, 1, 1, 28. 3, 12. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara lectura de los profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. 7. Bajo de Shashli si le tzed bene y Israel me ertz mitzrayim bayomaceba umidbar sinai. Bayesum erzidim bayabou midbar sinai bayajanu amidbar bayijan sham y Israel nejet jajar. Humose ala el aelo in bayikra el afadonay min jajar le morco tomar lebeid ya cofretaje idlib ney Israel. Atem reitem asera sitile mistrayim baesait gemal kanzein esarim babiet gemelay. Beataim chamo atish meurekolius martem ebritibigayitem li esgulam y colam in kilicolarets. Beataim tijeyulim amlejetko anim begoikadosh elea de barima ser teraver el bene y Israel. Bayabo mose bayikra lecitnei yaan bayasem lifnei gen petkola de barima elea ser tzibau adonay. Bayaan u kolam yajdaz bayomeru kolaser diber adonay naase bayasef mose dibreya amel adonay. Bayomer adonay el moseinean ojiba ele hijabeaz eanam babur jishmaan bedabri imajbegan bejaya aminule olam bayajet mose dibreya amel adonay. Bayomer adonay el moselejelaan bekidash tamayom unajar bejibesu simlotan. Pejayune konin layom ashlisi ki bayom ashlisi yered adonay leineikola amaljar sinay. Pejibalta eta amsabifle mori sambrulajem alod bajar unegoabe katsejukola nojea bajar mod yumat. Lotiga boyazkizakol yisakel hoyaroyi yarein bemaimishlo yijiebin soja yobele maya alubajar. Bayeret mose minjajare laan bayekadeshe tam bayejab su simlotan. Bayomer elan geyune konin lishloset yamim aljixuelisa. Bayejibayom ashlisi biello taboker bayejikol otubrakim beanankaber aljajar bekol xofar jazak meod bayejerat kol amaserva majane. Bayot se mose eta anlikrata elohim minam majane bayitiatz bubetatztit jajar. Bejar sinayas anculo mi penei yaser jarad alafado naibash bayal asano que esenakipsan bayejerat kol jajar meod. Bayejikola sofar jolej bejatek meod mose yedaber beja elohim yaanenu bekol. Bayeret adonai aljarsinay elrosh jajar bayikra adonai le mose elrosh jajar bayal mose. Bayomer adonai elmose red jajar baan penyejersuel adonai lirot benafal mimen urraf. Begama koanim anigasim eladonai yit kadasu penyefrodz bajem adonai. Bayomer mose eladonai loyukalaan laalotel jarsinay kiata etotaban ulemorat belet jajar beki dashto. Bayomer elafadonai lejret bealita atabea aronimaj de jacoanim beja amaljejersu laalotel adonai penyefrodz van. Bayeret mose elan bayomer alejem. Bayeraber elohim etkola de barima el elemor. Anoji adonai eloiha a ser jotsetihame eretsmitsrayim mi beita badim. Lo yeyleja eloi makerim alpanai. Lota aseleja fesel bekol temuna a ser basamayim mimal baaserva aretsmitajad baaserva mayim mitajad laarets. Lotish tajabela jembe lota objemkia noji adonai eloiha elkana poke de bonabot albanim alchilesin bealribeim lesonai. Beose jesedla alafimleo jabayule somremitsvotai. Lotisa exhe madonai eloiha lasazki loyena kea donai eta ser jirisa exhemol asaz. Zakoret yo masabadle kapso. Shesed yaminta abodbe asita kolmelaj teja. Beyo masvi yishabat ladonai eloiha lotase kolmelaka ata ubinja uviteja abreja baamateja uvejenteja bejereja a serbisareyeja. Kishesed yamima sa adonai eta samayim betalarets etayam betkola serban bayanaj bayo masvi yalken beraj adonai et yo masabad bayekade seju. Kabe de tabija beetimeja alemanya arijundyame hija la adama a ser adonai eloiha notenlaj. Lotirtsaj. Lotinaf. Lotignof. Lotane berea jaet shaker. Lotajmod beid reja. Lotajmodes et reja beabroba amato besoro bajamoro bekola serlereja. Bekola anroi metakolot beetarapidim beetkola sofar beet jajar asem bayaran bayanu bayam dumerakok. Bayomruel mosedaber ata imanu benishma abeljeda ber imanueloim pennamut. Bayomer mose elam altiraukile ba aburnasotet jem ba eloimu ba aburtige yegirato alpnei jem leviltite jetau. Bayamodam merakokumose migashe laara felaser shama eloim. Bayomer adonai elmose kotomare elbene yisrael atem reitem kimina samayim dibartima jem. Lotasunitielo eige sefbe eloi zaaz lota asulajem. Mishbajadamata aselib ezabajitalaz etolote ijabe epsh lameiha epsson jabeet becareja dekola macoma serazkir epsh miabueleija uberajtija. Baymizbajabanimta aselibotibne etengazitkikarbeja enazkaleija batejaleleja. Belotale bemalotalmizbeji aserlotigaleer bateja alaz. Barujatadonai eloeinumeleja olam asernatan lanutoratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujatadonai notenatora. Amén. Lectura de la Aztara. Ezequiel 1, 1, 1, 28. 3, 12. Barujatadonai eloeinumeleja olam aserba harbin ebintobim beratsajbedibreigem aneemarim bemet. Barujatadonai jaboke batorau bemosé abdou beisrael amou bimbiei jae merbatserek. Bayeibishlosimshanabarebi y bajamisalajodesh baanibetoja golaalneark bar niftejua samayin baere maroteloim. Bajamisalajodesh yasana ahamisid legaluta melegio yajin. Ayo aya de baradonai eljejezkel benbuzi ako embertskas dimalneark barbate yalafsham yatadonai. Baerbeinerroajese araba aminatzafón anangadolvesh midlakajad benogalosa bifo mitohake inahashmal mitoha esh. Umitohade mutarbajajodbezemareien demutadam laenla. Bearbaafanin leejadbearbaknafayim leajadlaen. Beragleyen rejeljesarabejafrarleyenkejafregelejelbenotse tzimkein nejosekalal. Videyadam mitahakanefeyen alarbaharribeyen ufneien bejanfeyen learbatan. Joberotis aelajotakam feyen loyizabu belejtan isheleberpanazyelejú. Udemudneien peneyadam ufnei aryelayamin learbatan ufnei shorme asmol learbatan ufne neser learbatan. Ufneien bejanfeyen prudodmilmalaleishhtayim joberotishushhtayim mejasotetjevilluteyena. Beiseleberpanazyelejú elaserye yasamaaduajla lejetyelejú loyizabu belejtan. Udemud ajayot mareienkegajaleyeshboarotkemarea lapidimimita lejetbein ajayot benogarashuminaishyotsebarak. De ajayot ratsobasofkemarea bazak. Baere ajayotbeineofanejad baaretsexel ajayot learbatanaf. Marea ofanimummaaseyen keintarsishudmut ejad learbatan u mareienummaaseyen kaaseryeyeyea ofanbetohalfan. Alarbaharribeyen belejtanyelejulo yisabu belejtan. Begabeien begobalaen begiralaen begabotan meleotein ajim sabifle e arbatan. Ubelejet ajayot yelju a ofanim etzlam ubeinase ajayot meala aretzyeinaseu a ofanim. Alasergirishamaruajla lejetyelejushamaruajla lejet bea ofanim yinaseu leumatankirruaja jayaba ofanim. Belejtan yeleju ubeomdamyaamoduro beinasean meala aretzyeinaseu a ofanim leumatankirruaja jayaba ofanim. Udemut alraseya jayarrakia keina kerajan oranatui alraseyen milimala. Betajat harakia kanfeyen yesarotisaela jota leishhtayim mejasot laena uleishhtayim mejasot laenaet jibiloteen. Beeshmaet kol kanfeyen kekol mayin rabin kekol shadai belejtan kol amula kekol majanebeom damtera peinajan feyen. Bayeikol meal harakia aser alrosan beome damtera peinajan feyen. Umi maal harakia aser alrosan kemare ebensapir demut ki sebe al demut akise demut kemare adama laz milimala. Baerekein jashmal kemare esbeidla sabif mi mare modnazole malau mi mare modnazole mataraiti kemare esbe no galosabif. Kemare a keseta seryeyebe anambeyo majesem kenmare anoga sabif umare demut keboda donai bae de bae pol alpanai baesma kol medaber. Batisaen eruaj bashma aharai kol raash gadol baruj keboda donai mi mekomo. Baruj ata adonai eloheinu meleja olam surkola olamim sadik bekol jadorot aelja neeman aomer beosej jamera beru mekayem shekol debarafemed batzerek. Neeman ata hua donai eloheinu beneemanim debareija bedavare hadmid bareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman ata. Baruj ata adonai aelja neeman bekol debarafemen rajem altsiyon kiji beid hayeinu beladubad nefeshtosia binjeraj beyameinu. Baruj ata adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai eloheinu beli yauhanabia abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjal woda jerimet kebodo ki besen kotsejan ishbatalo sheylo yigbej nero leolambaed. Baruj ata adonai majen david. En español. Shemot 19, 1 al 20, 23. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Y partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente al monte. Y Moisés subió a Dios, y le llamó el Eterno desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os he llevado como en alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si escucharéis atentamente mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, puesto que mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y respondió todo el pueblo a una, diciendo, Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, He aquí que yo vendré a ti en una nube espesa, a fin de que oiga el pueblo mientras yo hablo contigo, y que también crean en ti para siempre. Y refirió Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Y dijo el Eterno a Moisés, Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día descenderá el Eterno, a vista de todo el pueblo, sobre el monte de Sinai. Y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, Guardaos de subir al monte y aún de tocará su término. Todo aquel que tocaré el monte será muerto irremisiblemente. No lo tocará mano, pues será apedreado o asaeteado. Ya sea bestia ya sea hombre, no vivirá. Solamente en el caso de prolongarse mucho el sonido del Yobel, cuerno de carnero, podrán subir al monte. Y bajó Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y él dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no os lleguéis a mujer. Y aconteció que el día tercero, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube densa sobre el monte, y una voz de shofar, trompeta de cuerno, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y sacó Moisés al pueblo del campamento al encuentro de Dios. Y se quedaron de pie en lo bajo del monte. Y el monte de Sinai estaba humeando todo él, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y subía su humo como el humo del horno. Y todo el monte temblaba mucho. Y la voz del shofar iba haciéndose muy fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz alta. Y descendió el Eterno sobre el monte de Sinai, en la cumbre del monte. Y el Eterno llamó a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Y el Eterno dijo a Moisés, Desciende, advierte al pueblo, no sea que irrumpa hacia el Eterno, para ver y caigan muchos de ellos. Y también los sacerdotes allegados al Eterno se santifiquen, no sea que el Eterno los hiera. Pero Moisés respondió al Eterno, El pueblo no podrá subir al monte de Sinai, porque tú nos advertiste diciendo, Señala términos al monte y santifícalo. Mas el Eterno le dijo, Anda, desciende. Y subirás tú ya a Arón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir a donde está el Eterno, no sea que hagas trago en ellos. Y descendió Moisés al pueblo y habló con ellos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ante mi faz. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el Eterno tu Dios, Dios celoso, que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es sábado, consagrado, al Eterno, tu Dios. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas, ciudades. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día del sábado y lo santificó. Onda a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Eterno tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo estaba observando los truenos, y las antorchas y el sonido del shofar, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, se desplazó y se puso lejos. Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, No temáis, porque para probaros ha venido Dios, y para que su temor esté ante vosotros a fin de que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos. Y Moisés penetró en las densas tinieblas en donde estaba Dios. Y dijo el Eterno a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que yo he hablado con vosotros desde el cielo. No harán imágenes de lo que está conmigo. Dioses de plata o dioses de oro, no los haréis para vosotros. Un altar de tierra harás para mí, y junto al degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de piedras, no lo construirás de cantería, no sea que esgrimas tu espada sobre el hilo profanes. No ascenderás en gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Bendito seas tú oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftara. Ezequiel 1, 1, 1, 28. 3, 12. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y ocurrió a los treinta años, en el mes cuarto, el día cinco del mes, y yo estaba en medio de los exiliados, encima del río Kebar, se abrieron los cielos y percibí visiones del Eterno. En el día cinco del mes, que es el año quinto del exilio del Rey Joaquín. Sobrevenir, le sobrevino la palabra del Eterno a Ezequiel, hijo de Bucí, el sacerdote, en la tierra de los caldeos, cerca del río Kebar, y se posó sobre él la profecía del Eterno. Y percibí, y he aquí viento de tormenta que venía del norte. Nube grande y fuego que se entremezclaba y resplandor tenía en derredor. Y desde el medio de él, ¿cuál color de electro, de en medio del fuego? Y desde el medio de él, apariencia de cuatro criaturas vivientes. Y este era su aspecto. Apariencia de persona tenían ellas. Y cuatro faces tenía cada una y cuatro alas para cada una de ellas. Y sus piernas, pierna recta. Y la planta de sus pies, ¿cuál planta de pie redondo? Brillaban como el color del cobre brumido. Y manos cual persona había debajo de sus alas, sobre sus cuatro costados. Y sus faces y sus alas similares para ellas cuatro. Unidas una con la otra estaban sus alas. No giraban en su marcha, cada cual hacia el lado de su faz marchaban. Y la apariencia de sus faces era, faces de persona. Empero faz de león hacia la derecha tendían las cuatro. Y faz de toro por la izquierda tenían las cuatro. Y faz de anguila tenían las cuatro. Y tenían sus faces, y sus alas estaban separadas por arriba. Cada cual tenía dos unidas para cada uno, y dos que cubrían sus cuerpos. Y cada cual por el lado de sus faces marchaban. Hacia donde hubiere allí voluntad para marchar, marchaban. No giraban en su marcha. Y la apariencia de las criaturas vivientes. Su aspecto cual brasas de fuego ardientes, cual aspecto de antorchas, el, fuego, se entremezclaba entre las criaturas vivientes. Y resplandor tenía el fuego, y del fuego salía relámpago. Y las criaturas vivientes flameaban y volvían cual aspecto de relámpago. Percibí las criaturas vivientes, y he aquí una rueda abajo, cerca de las criaturas vivientes con cada una de sus faces. El aspecto de las ruedas y su conformación, cual color de berrilio, y una sola apariencia tendían las cuatro. Y su aspecto y su conformación como si estuviera una rueda atravesada en la otra. Sobre sus cuatro costados al marchar, se encaminaban. No giraban al marchar, ellas. Y sus carruajes. Altura tendían ellos y temor infundían ellos. Y sus carruajes estaban colmados de ojos en derredor, para ellas cuatro. Y al marchar las criaturas vivientes, marchaban las ruedas a su lado. Y al elevarse las criaturas vivientes desde lo bajo, se elevaban las ruedas. Hacia donde hubiere voluntad para marchar, marchaban, allí la voluntad para marchar, y las ruedas se elevaban frente a ellos, ya que la voluntad de la criatura viviente estaba en las ruedas. Cuando marchaban, las criaturas vivientes, marchaban también, las ruedas. Y cuando se detenían, también se detentan. Y cuando se elevaban desde lo bajo, se elevaban las ruedas frente a ellas, ya que la voluntad de la criatura viviente estaba en las ruedas. Y la apariencia sobre las cabezas de la criatura viviente. Firmamento. ¿Cuál color del hielo temible? Tendido sobre sus cabezas por arriba. Y bajo el firmamento, sus alas desplegadas, la una hacia la otra, cada cual tenía dos que las cubrían a ellas, a sus cuerpos. Hoy el estruendo de sus alas, cual estruendo de aguas poderosas, cual estruendo de Anteshadai en su marcha. Sonido y rugido, cual estruendo de campamento. Cuando se detenían, aflojaban sus alas. En pero hubo estruendo por sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas. ¿Cuál aspecto de piedra de zafiro? Apariencia de trono. Y sobre la apariencia del trono, había apariencia cual visión de persona sobre él, por arriba. Y percibí cual color de electro. ¿Cuál aspecto de fuego dentro de ella en derredor? Visión esplendorosa que no puede el ojo visualizar ni es posible observar. Y por abajo vi, como visión de fuego, con resplandor en derredor. ¿Cuál aspecto del arco que hay en la nube en el día de lluvia? Así era el aspecto de la apariencia de la gloria del Eterno. Lo percibí y caí sobre mi rostro y escuché una voz que hablaba. Me alzó el viento, y escuchó en pos de mí el sonido de un estruendo grande. Bendita sea la gloria del Eterno, desde su lugar. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La fiesta de Shavuot, o Shavuot, en el uso aske nazi. Shavuot en clásica y Mishra y hebreo-hebreo. Lit. Semanas, es una fiesta judía que se produce en el sexto día del mes hebreo de Shivan, finales de mayo o principios de junio. Shavuot conmemora el aniversario del día en que Dios dio la Torah a toda la nación israelita montado en el monte Sinaí, aunque la asociación entre la entrega de la Torah, Matan Torah, y Shavuot no es explícita en el texto bíblico. La fiesta es una de las Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación bíblicos. Se marca la conclusión de la cuenta del Homer. Shavuot tiene un doble significado. Esto marca la cosecha de trigo de suma importancia en la tierra de Israel, Éxodo 34, 22. Y se conmemora el aniversario del día en que Dios dio la Torah a la nación entera de Israel se reunió en el monte Sinaí, aunque la asociación entre la entrega de la Torah, Matan Torah, y Shavuot no es explícita en el texto bíblico. La fiesta es una de las Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación bíblicos. Se marca la conclusión de la cuenta del Homer, y su fecha está directamente ligada a la de la Pascua. La Torah ordena la de siete semanas cuenta del Homer, comenzando en el segundo día de la Pascua, para ser seguida inmediatamente de Shavuot. Este recuento de días y semanas se entiende para expresar la anticipación y el deseo de la entrega de la Torah. En Pascua, el pueblo de Israel fueron liberados de su esclavitud al faraón. En Shavuot se les dio la Torah y se convirtieron en una nación comprometida con el servicio a Dios. 2. La palabra Shavuot significa semanas, y la fiesta de Shavuot marca la finalización del período de conteo de siete semanas entre Pesaj y Shavuot. Comentarios a la Parasa En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. En el tercer mes en el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Dios no juzgó al pueblo de Israel apartamento para recibir la Torah antes del tercer mes de su salida de Egipto, semejante a la mujer convertida al judaísmo, que necesita de un período mínimo de tres meses para adquirir el derecho de casarse con un israelita adepto a la Torah. La palabra Bajodesh, en el mes, la divide el Midrash, Galcud 271, en 2, transformándola en Bajodesh, llegó el mes, esto es, el mes verdadero, el mes solemne de la iniciación religiosa de los hebreos. Godesh deriva de la palabra Hadash, nuevo. Israel fue un pueblo nuevo, en todos los sentidos, después de recibir las leyes del Sinai. 19, 9, Bayomer Adonai el Moseinean Ojiba el Eijabeaf, Eanam Babur Yishma, Anbedabri y Majbegan Bejaya, Aminuleolam, Bayajet Mosedibre y Amel Adonai. Y dijo el Eterno a Moisés, He aquí que yo vendré a ti en una nube espesa, a fin de que oiga el pueblo mientras yo hablo contigo, y que también crean en ti para siempre. Y refirió Moisés al Eterno las palabras del pueblo. Las palabras del pueblo los comentaristas notan que allí donde los hijos de Israel acampaban había siempre descontento, perturbación entre el pueblo. Pero al llegar al monte de Sinai reinaron en Israel una paz y una profunda armonía. Parecía que todos formaban un solo cuerpo y una sola voz para obedecer a Dios y a Moisés. Este es el significado de las palabras. Y acampó allí Israel, frente al monte capítulo 19, 2, en vez de y acamparon allí los hijos de Israel, señal de que el pueblo formaba una sola unidad. Fue al comprobar esta unidad cuando Dios juzgó al pueblo de Israel merecedor de recibir la Torah. 19, 13, No lo tocará mano, pues será apedreado o asaeteado. Ya sea bestia ya sea hombre, no vivirá. Solamente en el caso de prolongarse mucho el sonido del yobel, cuerno de carnero, podrán subir al monte. El sonido del yobel esta palabra significa, según el lugar donde está empleada, carnero, trompeta de cuerno de carnero y jubileo, celebración de un acontecimiento en el quincuagésimo año. 20, 5, No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el eterno tu Dios, Dios celoso, que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta la tercera y cuarta generación cuando éstos siguen practicando la iniquidad de sus padres, ya que los hijos no deben seguir el mal ejemplo de ellos después de conocer sus consecuencias. 20, 6, Veos ejesed la alafimleo javayules hombre mitzvotai. Y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. En millares de generaciones la misericordia de Dios se extiende por lo menos hasta dos mil generaciones, mientras que su castigo es mucho menor para los que le aborrecen. 20, 14, Lotajmod beid reja. Lotajmod esed reja beabroba amato besoro bajamoro becola ser lereja. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ni cosa alguna que sea de tu prójimo está para allá. Y la segunda del libro del Deuteronomio contienen los diez mandamientos, principios fundamentales de las doctrinas hebreas. El pueblo reunido al pie del monte Sinaio y el decálogo y lo adopta incondicionalmente, como base de toda su existencia, diciendo, La importancia de los diez mandamientos no está solamente en su significado, sino en el hecho de que constituyen ejemplos clásicos para todas las demás leyes. Fueron, por así decirlo, dados como preámbulo antes de ser contraída la alianza en el monte de Sinai, entre Dios e Israel. Por su división en dos tablas de cinco fundamentos cada una, tenemos las categorías principales de estos fundamentos. Los primeros cinco son leyes del hombre para con Dios. Los cinco segundos, del hombre para con sus semejantes. La primera tabla se inicia con el precepto de la creencia en el eterno Dios, y los mandamientos se basan en el amor a él, lo que es la piedra fundamental del judaísmo. La segunda tabla termina con las palabras, A tu prójimo, y todos los preceptos que constan en ella tienen por base el amor a nuestros semejantes. El amor a Dios, cuando es de todo corazón, conduce inevitablemente al amor para con el prójimo, puesto que éste fue creado a su imagen. También lo inverso es verdadero. El amor al prójimo lleva al amor a Dios. 20, 20. Lota a su nitielo eiges efreelo eiza aflota a su lajen. No harán imágenes de lo que está conmigo, dioses de plata o dioses de oro. No los haréis para vosotros. Dioses de plata y dioses de oro esto quiere decir también, no convertir la plata y el oro en dioses. Comentarios a la Aftara. Ezequiel 1, 1, 1, 28. 3, 12. La Aftara nos lleva a encontrarnos con un punto muy bajo. El pueblo judío está a punto de ser llevado al exilio de Babel y el primer templo a punto de ser destruido. Pero, contrario a todo lo negativo que se pueda presentar, a Yejezkel le es mostrada una visión de tal majestuosidad que la Gemara relata que cuando el Tanarra había el azar, Benaraj iba a dar una aplicación sobre dicha visión. Un fuego celestial cayó y chamuzcó a todos los árboles que se encontraban cerca y éstos comenzaron a entonar un canto de júbilo. Hagigá 14b. Conocida esta experiencia de la visión por nuestros talmudistas como Maasea Merkabá, la obra del carruaje, se refiere a una persona u objeto que porta la santidad divina. A Yejezkel se le comunica por medio de esta visión, que incluso en el exilio, Israel puede permanecer como portador de su presencia. Israel es quien se encarga de portar la carroza divina. Promesas de Asen. Ezequiel 3.12 Me alzó el viento, y escuchó en pos de mí el sonido de un estruendo grande. Bendita sea la gloria del Eterno, desde su lugar. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la Organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por El Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averdim, Monsei, New York. Gracias. Gracias.